Las bolsas europeas aguantan el tirón en medio de una alta volatilidad marcada por tres factores fundamentales, la reunión de la Reserva Federal, los precios del petróleo y el desplome en Rusia. El IBEX 35 ha conseguido aún así los 10.000 puntos, los ha recuperado después de un inicio bastante bajista, pero las bolsas europeas al final también han conseguido acabar en números verdes y por ejemplo podemos destacar los avances del DAX de un 2,46% y los de Londres de un 2,41%. Pero el mercado sigue atento y preocupado a los precios del petróleo, según Daniel Pingarrón, analista de IG España, los inversores se han tomado esta bajada de precios por el lado negativo y opinan que se deben a una ralentización de la economía mundial y a una falta de demanda. Muy atentos también a la Reserva Federal, a lo que se puede decir sobre la política monetaria de Estados Unidos y a las posibles repercusiones de las medidas que está tomando Rusia para intentar aguantar el chaparrón. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía en la sesión de hoy en el IBEX podría esconder síntomas de rebotes a corto plazo. Ya saben que toda la información financiera y económica la pueden seguir aquí en bolsamanía.com.